Cada época es un sentimiento que se lleva de corazón La vida, yo la mi vida, pues el campeón, la vida de él No, Diego ¿Un deporte que no sea el fútbol? Eh... Déjame pensar Me gusta... me gusta mirar tenis ¿Un pasatiempo? Eh... jugar con un copino ¿El plato preferido? Eh... asado ¿Una banda de música? Eh... escucho de todo En el pastel, en el pastel, en la tradición ¿Una canción? Una canción diferente Conociste todo el mundo ¿Una ciudad en el mundo? Eh... Buenos Aires ¿Un sueño que te falte cumplir? Eh... Poder ser el campeón ¿Política? ¿Sí o no? No ¿Un referente en tu vida? Mi viejo ¿Un libro? No, ser lectura ¿Una película? Eh... Búsqueda Inclastable Si hicieran una película de Diego Cardoso ¿Quién te gustaría que la protagonizara? Y yo ¿Una virtud? Eh... Al matarse No te puedo decir Tengo varias actitudes Pero no me puedo creer ¿Un defecto? Un defecto... Eh... Me enojo mucho ¿Un programa de televisión? No No Tinto ¿Mundial de 78 o de 86? No vi ninguna razón ¿Y menor de Guilardo? ¿Champion o Copa Libertad? ¿Una liga europea? ¿Un periodista? Un jugador A nivel mundial Sí ¿Y otro argentino que no se llama Messi? Que no se llama Messi Sí, es cristiano ¿Argentino? Argentino Polares ¿Y un homendocino? Homendocino Un amigo, sí, qué pedo ¿Un técnico que te haya marcado? ¿En tu carrera? Eh... Pasarela Si vos fueras técnico ¿Qué jugador de este independiente Te llevarías a tu equipo? Patagonal ¿Sistema táctico preferido? Patagonal ¿Sistema táctico preferido? Patagonal ¿Independiente qué es lo que es en tu vida? Eh... Es una parte muy importante en mi vida Y en el carrero público ¿Y la última? Capaz que la más complicada ¿Diego Cardoso es? Es una buena persona Es una buena persona Sí Bueno, yo le damos al final a agradecerte Por recibirnos en tu casa Por tomarte este tiempo Y ahora ya con... Con el espacio que llevo al jardín Sí, bueno Bueno, gracias a ustedes Por venir acá Eh... Por permitirme y empezarme de esta manera Y bueno... Ojalá que... Que puedan... Que puedan hacer... Bueno, para seguir... Bueno, ahora llega la parte... De los regalos... Eh... Despensa Mingo... Un regalito después... Muchas gracias... Esta noche vamos a decir... Para ir al corte... Si la arrochamos... Eh... De panadería Don Checho... Para más enseguida... Se van a tomar mate... Antes... Antes de... De venir las facturas... Riquísimas... Vamos... Vamos a ver... Ricas... Si te quedas en Mendoza... O... O... Si llegas a volver... Borbotones inflables... Te regalan... El alquiler de inflables... Cocodrilo... Lola... Contenta para... Para el cumpleaños... Para el cumpleaños de Lola... Muy inflables de Lola... Y bueno... Si... Si te llegas a ir a... A otro país... No haya más... Y vamos... Y te lo llevan los chicos... Y de... Estampados... 3003... Una revilita... ¿Puedo ir? Con Lola con Maxi... De la última partida total... Muchísimas gracias... De la red... También... En la red... Gran Maxi... Gran Maxi... Gran Maxi... Gran Maxi... De qué equipo... Socorro... De qué equipo... Socorro... De la derecha... Y que... ¿Quién es el colegador... De Independiente? Quién es el que... Quién es el que... Quién es el que... Quién es el que... Y... Y... Y lo último... Te molestamos... El hincha, el... El socio... El simpatizante Independiente... echando el dorado por si le querés dar la brinda. Si, bueno, más que nada agradecido por todo lo que ellos me brindan. Y bueno, espero haberle dado todo lo que ellos esperaban de mi. Así que bueno, si me quedo nos veremos y si no nos veremos a la vuelta. Un abrazo grande para todos y gracias.